Son operaciones tácticas, difíciles de describir, pero lo programamos, estuvimos toda la noche trabajando para que esta incursión masiva de la gendarmería se haga de manera de poder asegurarle a todos los funcionarios del gobierno de la ciudad que iban a trabajar que lo puedan hacer en total tranquilidad. La gendarmería ingresó con una orden operacional que hemos dado durante la madrugada y las fuerzas especiales neutralizaron todo intento de resistencia que podría haber existido y se aseguró que, vuelvo a repetir, que el gobierno de la ciudad y la policía metropolitana puedan trabajar como lo están haciendo con total tranquilidad y dándole tiempo a la gente para que pueda ir retirando sus cosas. Esto habría que haberlo resuelto cuando ni bien ocurrió, pero vuelvo a repetir, ahora es momento de trabajar, de hacer el desalojo y después cada uno sacará sus propias conclusiones. Ustedes saben que yo me opongo permanentemente a este tipo de acciones, creo que esto habría que haberlo, no creo, vine personalmente esa noche para desalojarlo y bueno, los embrollos de idas y venidas, jueces que decían una cosa, fiscales otra, mesas que nunca se llevó a nada y lamentablemente pasó lo que pasó. Habla de 3 muertes, ¿cuánto tuvo que ver la muerte de las últimas horas con que el operativo se realice hoy? Yo creo que, la verdad que no me gustaría hablar mucho porque estamos trabajando, pero me parece que otra vez más la justicia ha sido presionada no por los acontecimientos, ni por los hechos, sino por la presión mediática. Me parece que esto no es un dato menor. Me parece que esto no pase desapercibido, porque le vuelvo a repetir, la justicia trabaja más presionada, no por los acontecimientos, no por los hechos lamentables, sino por la presión que le meten los medios de comunicación y la justicia debería trabajar pensando en los hechos y no en la presión mediática. Esto recordemos que comenzó cuando fue la toma, inmediatamente nos comunicamos con la justicia, no quiso trabajar, el gobierno de la ciudad hablamos para que el fiscal interceda, no quiso, vino a la mañana, dijo que él lo iba a manejar, que esto no había que desalojarlo. Y bueno, llegamos lamentablemente, más allá del tiempo transcurrido, a las 3 víctimas, la última Melina, y le vuelvo a repetir, me da vergüenza que la justicia trabaje presionada por los medios de comunicación y no por los hechos y por las soluciones que debe darle a la sociedad.